Estamos aquí en presencia de la Jutía Conga, un patio que ya tiene su renombre internacionalmente. Poco a poco hemos logrado que la Jutía Conga se conozca en el mundo entero. Por toda la cantidad de personas que ha venido aquí y ha compartido tanto en los boleros como en el jazz, como en el son. Es un patio que pudiéramos llamar emblemático dentro de la cultura de la música popular. ¿A qué hora empiezan las actividades? A las 5 de la tarde. Todos los días tenemos algo. Tenemos la peña de la rumba los lunes, los martes tenemos una peña para la programación infantil, los miércoles el son, tenemos el viernes jazz y el sábado bolero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!